Ahora en cielo Que tu voluntad se haga Así como en el cielo también en la tierra Gracias Señor Dios bienvenido a este lugar Y en nuestro corazón Venías tu voluntad Dios te queremos conocer Con tu fuego abrazado Ven y muévete otra vez Espíritu Avívanos Te anhelamos Dios Ante tu gloria y majestad Sabemos que estás Para darnos libertad Entrónate en nuestra adoración Asombroso eres Señor Con tu presencia Con tu presencia germano Espíritu Espíritu Avívanos Te anhelamos Dios 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 En ti está nuestra esperanza Oh gran Dios, oh gran Dios No hay cielo cerrado, se abre Tu reino se mueve aquí En ti está nuestra esperanza Oh gran Dios, oh gran Dios Oh gran Dios Oh gran Dios No hay cielo cerrado, se abre En ti está nuestra esperanza Oh gran Dios 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 CC por Antarctica Films Argentina